Nos encontramos en Conil de la Frontera haciendo nuestro primer intento de navegar con dos, de navegarnos, de rodar un poco con dos buggy unidos, a ver cómo sale la historia. Nos contamos, ¿no? Aproximadamente hay unos 20 nudos de viento del este y vamos con una cometa de Kaisun de 10 metros. Y nada, ¡vamos a disfrutar un rato! ¡A la molida, a la molida! De momento todo correcto, con la cometa volando, mi padre andando por ahí, todo correcto. Bueno, el experimento va funcionando perfectamente. Hoy nuestro piloto experimentado es Pablo Pawlowski. Se lo va a utilizar con su arte en el manejo de la cometa y otro sencillo. Bueno, ahí lo vemos. ¡Vamos! 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 ¡Apretando y sin protecciones! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!